Algebra de Valdor División División de dos polinomios Ejercicio 55 En el video muestro la forma de resolver el numeral 6 Dividir este polinomio entre este otro polinomio Nosotros vamos a dividir un polinomio de grado 6 por uno de grado 3 Entonces ahí suponemos que el cociente nos va a dar un polinomio de grado 3 Para nosotros hacer esta división necesitamos dos propiedades de la potenciación Que dice que cuando nosotros tenemos el producto de dos potencias Con la misma base Al multiplicar escribimos la base común Y sumamos los exponentes Si hacemos la división entre dos potencias De la misma base Escribimos la base común Y al exponente del dividendo Le restamos el exponente del divisor Comencemos pues a dividir este polinomio entre este otro Lo primero es ordenar ambos polinomios De una misma manera Yo los voy a ordenar en forma descendente Entonces primero escribo el término con M a la 6 Luego M a la 5 M a la 4 Ahora sigue el término con M a la 3 Pero no hay Entonces se deja un espacio M a la 2 Menos 4M Y menos 1 En esta casilla escribo El divisor Para comenzar a dividirse Hace el cociente entre el primer término del dividendo Y el primer término del divisor Aplicando la regla que mencioné ahora M a la 6 dividido M a la 3 Da M a la 3 6 menos 3 da 3 Ahora comenzamos a multiplicar cada término del divisor Por este M a la 3 Y los resultados los restamos Del término semejante Correspondiente aquí M a la 3 Por M a la 3 M a la 6 Como vamos a hacer la resta Entonces lo escribimos con signo Menos Menos M a la 6 M a la 3 Por M a la 2 Da más M a la 5 Y aquí debajo De M a la 5 Escribimos menos M a la 5 M a la 3 Por menos 4M Da menos 4 M a la 4 Y aquí escribimos Más 4M a la 4 M a la 3 Por menos 1 Da menos M a la 3 Y en la columna de las M a la 3 Escribimos más M a la 3 Cambiándole el signo Hacemos esta línea Y comenzamos a reducir Estos dos se anulan porque Tienen el mismo coeficiente Y distintos signos Lo mismo que estos dos Menos 4 más 4 da 0 También se cancelan Y bajamos M a la 3 El divisor tiene 4 términos Entonces yo necesito bajar aquí Que me queden 4 términos Entonces bajo más M a la 2 Menos 4M y menos 1 Ahí ya tengo los 4 términos Ahora divido el primer término De este resto Por el primer término Del divisor M a la 3 Dividido por sí mismo Da 1 Lo escribo aquí En el cociente Comienzo a multiplicar Cada uno de estos términos Por 1 Luego le cambio el signo Al resultado Y lo escribo Debajo de su semejante Como aquí estamos Multiplicando por 1 Pues simplemente Le vamos a cambiar El signo a cada uno de estos Y lo escribimos aquí Entonces queda menos M a la 3 Menos M a la 2 Más 4M Más 1 Hacemos la línea Y reducimos Todos estos se van a cancelar Pero aquí tenemos 1 menos 1 Cero 1 menos 1 Cero Menos 4 Más 4M Cero M Menos 1 Más 1 Cero O sea el último resto Es cero O sea el residuo De esta división Es cero Esto indica Que la división Es exacta Y este es el cociente Por lo tanto El resultado De dividir Este polinomio Entre este otro Es M a la 3 Más 1 Para aquellas personas Interesadas en recibir Clases de matemáticas Online sobre estos temas Me pueden contactar Por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender ¿Qué es?